Fue la mejor cantante de boleros que tuvo este país. Llevaba una doble vida. No echas de aquí porque te voy a... Francis Ford Coppola estaba viendo la película y se la estaban poniendo en el ICAI. Subiró para Humberto y le preguntó cuánto le había costado esa... ¿No le gustaron que Humberto... ¿No le gustaron que Humberto y le preguntó cuánto le había costado esa... ¿No le gustaron que Humberto y le preguntó cuánto le había costado esa...